¿Qué tal? Amigos de Dolmeteol. Muy buenas muchachas, estamos jugando a Add Room, la versión de Master System, del cual hace un par de días he subido un análisis, una pequeña reseña sobre este videojuego, y el cual podéis visitar, os dejaré el enlace ahí en la descripción. En fin, vamos a hacer una partida, mientras os explico un poco de qué va el juego, alguna que otra diferencia, alguna curiosidad, y nada, que vamos al lío, que me río. Pues nada, ya en el principio tenemos el típico dial de radio, característico de la saga de Add Room, además de la rubia que nos acompañará en el coche, que ahora veremos, y siempre su versión 8-bitera. Aquí pues tenemos siempre entre 3 temas musicales, fue el primer, por la primera versión, además de la que salió directamente de la creativa creada por SEGA, en el año 1986, este juego es del año 1987, o sea, salió un año más tarde. Y es el, Add Room es el, el juego más porteado, de, de los más porteados de toda la historia, hay versiones de, de Amiga, de Atari, de Amstrad, de TPC, Commodore, eh, luego, bueno, las, las más modernas, Commodore Room 2006, y versiones de, de Play 2, las típicas de PC, eh, me estaba olvidando de cambiar de marcha, entonces, el coche no pasaba de, para cambiar de marcha, así que ahora tenéis que darle al teclado del, del, del PAF, o el, del PAF direccional, hacia atrás, entonces el coche, de esa manera, cambiará, ya más rápido, y ahora, nos hemos quedado de ahí medio atorados en la velocidad, y ya no vamos a llegar a la parte que estamos en plan paseo. Cogeremos el trazado de la derecha y después el logo de la izquierda. De esta ocasión, dependiendo del tiempo que llevemos, no sé si coger antes el de la izquierda. Bueno, ya veis que no es un título muy detallado, o sea, lógicamente no tiene la potencia que tenía. Aquí ya es de difícil que nos la pegamos. Si vamos muy lanzados, pues entonces nos pegamos un pifostio de este tipo. Le falta bastante definición, pero bueno, fue el mejor port hasta la llegada de las versiones de Mega Drive. Mega Drive 91, Mega Drive 92, me parece que 91, pero estoy seguro. Bueno, no llegamos. No es un juego... a ver cuánto me faltaba. Bueno, ya veis que el mapeado es muy fiel al original, prácticamente idéntico. O sea, ya os digo que es una versión muy fiel, es un clásico, un clásico de Master System, que ya recomiendo a todo el mundo. No es un juego excesivamente largo, o sea, se acaba en poquito tiempo, siempre que vayas bien, pero es muy intenso. Y luego eso, que es una versión muy buena del juego clásico de Master System. Vamos a ver si tengo más suerte. Ahí veis a la rubia, en este caso no comenta nada. Y vamos a bordo del famoso Ferrari Testarossa, que era el deportivo de la época, de finales de los 80, mediados de los 90. Y luego el coche que salía en todas las películas americanas, sobre todo. Acabamos de pegarnos la contra un escarabajo. La sensación de velocidad, ya veis que es muy buena. Por suerte no le quitaron los... ningún carril. Como así pasa en la versión de Game Gear, que es la peor versión de todas. Todo esto lo comentó en el blog. O sea que podéis coger... echarle un ojal, o traerlo directamente. Nada, me parece que no vamos a llegar, eh. No vamos a llegar, no vamos a llegar. Bueno, aquí hay bifurcación, vamos a ir por la izquierda ahora. Bueno, el sonido ya veis que es... Es muy simplón. Pero bueno, tiene variedad de escenarios, así que van cambiando a medida que vamos avanzando. Y todos los detalles típicos del OutRun, pues están ahí. De este juego saldría después una versión que era adaptada para las gafas 3D, que tenía la Master System. que se llama OutRun 3D y que bueno, pues también se puede jugar en 3D. Y que añade... tiene algunos extras como nuevos tragos musicales... y poco más. Luego estaba el OutRun Europa, que... que poco tenía que ver con este juego. Pero bueno... Porque así consideraron seguir la saga. Bueno, este juego... una curiosidad es que fue porteado por el creador de Sony. Lo cual, pues eso, ya es una cosa que... conviene mencionar y... Y en fin, que lo hace un poquito especial. TAN DIFICIEL LA COSA! Ay, no llegamos, que mala suerte. Bueno, que soy bastante negado jugando estos juegos, todo hay que decirlo. A ver si se escucha bien el sonido... Porque normalmente tengo... Últimamente como formate y todo eso... Ya lo había comentado en el anterior vídeo... Tengo problemas con el... Y bueno, ya es... me he llegado... Me faltaba poquito, poquito. Haremos otro intento... Si, si, estaba ahí ya... ¡Estaba ahí! Venga, otro intento. ¿Cual ponemos? Esta... La mágica... Vamos allá... ¡Azúcar! Y bueno... No hay demasiados enemigos en pantalla... Dios, los coches enemigos, no. No hay demasiados vehículos que... Nos atorpecan el paso a la pantalla... Pero como es un juego que tiene una dificultad muy ajustada... Si te pegas un golpe dos o tres veces... Pues ya... Pierdas mucho tiempo y no llegas... Pues... Está todo muy bien medido... O sea... No peca en absoluto en exceso de... De nada... Ni... Ni de falta de... Bueno... Comento en el blog... De... De... Que le convendría un poco más de... De calidad... En cuanto al sonido... Lo de los temas musicales... Los temas musicales... Para ser de los 8 bits... Son muy fieles... Están muy bien... Pero más... Me... Me refiero a los objetos especiales... Como... Derrapaje... Aceleración... Todas estas cosas... No existe sonido de aceleración... Ninguno... Y el derrapaje... Pues parece un tío... Con una tiza... En un encelado... O sea... Tampoco... Así... Todo va bien... Ahora... Llevar un... Un porcentaje... Ahí... No estoy... ¡Play! Lo que pasa es que... Este nivel ya es... Es complicadete... Ya da mucho... Ya da mucho... Bueno... Lo comento en el blog... Que los cambios de arrasante... Sobre todo... Pues que estás vendido... Prácticamente... Ya ves que... Los gráficos parece que... Te emblaquean un poco... Pero es muy lógico... O sea... La potencia de 8 bits... Pero... Señores... Estamos jugando un juego de recreativa... Que era algo que... Que cualquiera que tuviera... La consola en casa... Y que fuera aficionado... A los alumnos recreativos... Pues... Diría... Joder... Es que... Me puedo llevar a casa... Todo un señor... Un juego... Al que me gasto monedas... Y ahora puedo jugar de gratis... No de gratis... El juego sigue siendo... Sigue estando cariño... En... El juego se mantiene... A... 30 y algo... Eh... Unos así... Es muy difícil encontrar ahora... Videojuegos de Master System... Completos... O sea... Por el manual y todo... Uff... Que suerte... Que suerte he tenido ahí... Pero el coche ya se ha parado... Demasiado... No... No llegamos... Ooooo... ¡Este coche! Bueno... Algunos habrán por qué he dicho eso... Ah... Qué lástima... Qué lástima... Estábamos ahí... Estábamos ahí... Estábamos ahí... Bueno... No sé si comentar lo de... 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 El desarrollador... El desarrollador... El desarrollador de... De Sonic... La mascota... Seguro que lo he dicho... Pero es lo... Lo de siempre... Que vas soltando cosas... A medida que vas jugando... Quieres dar información... Y al final... Pues acabas repetiendo cosas... Para que no sabes si lo has dicho antes... O no... Pero bueno... Engajas del oficio, muchachos... Nada... Al final... El juego... Pues... Te engancha... Bastante adictivo... Sobre todo... Que está... Ese pique de... De intentar pasar de... De... De X zona... Ah... Ahí... Que se me la enniña... Y es uno de los grandes clásicos de la consola... Uno de los imprescindibles... Debes... A... Ahí... Aquí en esta zona casi siempre me la pego... Te pique muchísimo tiempo la verdad... Este juego no es un juego de carreras al uso, es más bien un juego de conducción, o sea estamos disfrutando del paseo a bordo del colchazo, compañía de la rubia, jugarse un travestido a saber, eso nunca se ha hablado al respecto, bueno ahora tengo también un buen tiempo como antes, pero el problema es despegársela. Máxima tensión señores, máxima tensión, y ahora con un cambio de estos nos la... ¡Ventiramos! Y lo bueno es eso, el diseño de los niveles es muy ciudad original, es el... Y bueno luego a partir de este pues vendrían todos los demás para el resto de sistemas, de ordenadores de 8 builds, MSX, vendría después de la Amiga, había de Commodore, el GPC Aster típico... Yo que sé, uff... Hay versiones también modernas... Nada, joder, es que es... Es que es de... de negar, negar... Nada, nada, no llego, no llego, no sé... No tendría que chocar ya en ningún momento... Por los pelouros, colegas... Buah, aquí no hay línea ni nada... Punto desierto... Y bueno, creo que esto ya... Ya... Ya he cagado de más... Así que... Uff... Ya había mucho... Aquí nada... Que difícil que es... Esta zona, coño... Bueno, acabamos ya con... Con esto... Que quiera más información... Pues nada, que se... Se pase por el... Por el blog... Dejaré ya, digo... El... Enlace en la descripción... Y que le eche un vistazo... Alguna curiosidad... Ya... Analizaré el... El... La versión de la creativa en... En su momento... Con algo más de detalle... Nada, bueno... Negao total... No me entero de por dónde voy... Jejeje... No me entero de por dónde voy... Esta zona es muy complicada... Ya veis que... De fácil no tiene nada el juego... O sea... Tiene para su tiempo... O sea... Es un juego que... Que hay que hacerse con ello... Ahora hasta dónde hemos llegado... Uff... Nos quedaba algo... Bueno, hemos llegado... Más o menos la mitad del juego... Y nada... Nos quedamos aquí... Y espero que os haya gustado el vídeo... No sé si tenía algo más que deciros... Pero ahora mismo no... No caigo la verdad... Bueno, si acaso... Pues... Más adelante... Venga... Que paséis un buen fin de semana... Y... Y hasta el siguiente... Hasta el siguiente vídeo... Adiós... Transmisión... Transmisión... Adiós... 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 Adiós...